Sigue creciendo la campaña de la candidata a la gobernación del César Claudia Margarita Zuleta Murgas, quien durante el fin de semana se desplazó a diferentes municipios de este departamento, en los que mostró cada una de las propuestas para ser próxima gobernadora. Zuleta Murgas visitó el municipio de Astrea y sus corregimientos, siendo recibida por personalidades y líderes de esas regiones quienes se le demostraron su respaldo. El 29 de octubre será elegida la doctora Claudia. Esperamos que nos detengan en cuenta con la pavimentación de la vereda La Puerta, ya que aquí los niños sufren mucho por el polvo que hay en la carretera, mencionó Héctor Pérez, líder social. La aspirante también llegó al sector de Mercabastos en Valledupar, en el que escuchó las peticiones de los comerciantes y trabajadores quienes expresaron que falta más apoyo por parte del gobierno para poder sacar adelante la producción de alimentos y desde allí se transportan a otros lugares. Saluda a esta gente luchadora y guerreros a apoyarle porque nuestra propuesta de gobierno es trabajar por la productividad y reactivación económica, sobre todo la reactivación del campo para que toda la comida que llegue aquí sea principalmente de las tierras del Cesar, labrada por nuestros campesinos y transformada por las manos de los hombres y mujeres cesarenses que lo pueden hacer porque necesitamos luchar contra el hambre y la pobreza, expresó Claudia Margarita Zuleta. El recorrido finalizó en San Diego donde ratificó su compromiso con la tierra que la vio nacer e invitó a los moradores de ese municipio para que el próximo 29 de octubre le den su voto de confianza para ser elegida como la nueva gobernadora que trabajará para hacer cumplir cada una de sus propuestas y hacer de este departamento más productivo porque lo importante es el Cesar.